Cuba comenzó a implementar el acceso a Internet desde teléfonos celulares para algunos clientes y ha prometido el lanzamiento del servicio a nivel nacional para fines de este año. Periodistas del monopolio informativo estatal están entre los primeros en tener Internet móvil. Y mientras más cubanos esperan mayor acceso a la Internet, muchos tienen interrogantes. Analistas afirman que en un país controlado por un único partido político, que a su vez mantiene un monopolio de las comunicaciones, desaprueba la disidencia pública y bloquea el acceso a sitios web disidentes, el comenzar a implementar el acceso a Internet desde teléfonos celulares entre algunos clientes y la promesa de que lanzará el servicio a nivel nacional para fines de año, representa un paso importante, aunque tardío, hacia la apertura de uno de los países con menos conectividad del hemisferio occidental. Sin embargo, muchos se preguntan realmente cuándo el cubano en Cuba tendrá libre e ilimitado acceso a Internet. Sí nos llega bastante tarde, un poco más tarde de lo normal. Pero el problema no es cuándo va a llegar, sino cómo lo va a hacer, a qué precios lo va a hacer. Porque puede ser que ahora nos llegue mañana mismo, pero si nos llegan unos precios prohibitivos para el cubano es como si no nos llegara. Hasta el momento han sido los clientes de pospago, que incluyen desde empresas y embajadas hasta organizaciones no gubernamentales, las que han podido contratar planes de datos limitados desde diciembre pasado, lo que les da acceso a algunas aplicaciones en línea, según reportó el sitio web del monopolio cubano de telecomunicaciones, Etexa. Es una oportunidad que muchos vieron esperando hace mucho tiempo, inclusive se comenta dentro de la comunidad, de por qué primero empezar a instalar Wi-Fi en los paques y el teléfono ya es un producto que tiene todo el mundo. Mientras que fueron periodistas de los medios de comunicación oficialistas de los primeros en tener Internet móvil. El sector de la prensa fue uno de los primeros que recibió este servicio y ha significado un cambio absoluto en las prácticas laborales. Ahora uno puede acceder a cualquier sitio desde tu mismo celular y eso facilita mucho el trabajo. Puedes acceder a las redes sociales también con un sentido periodístico. Los analistas señalan que un acceso web más amplio debilitaría en última instancia el control gubernamental sobre qué información llega a las personas en Cuba. Actualmente tienen algunas plataformas, por ejemplo en Cuba en su plataforma digital es muy agresiva contra la revolución, se la vamos a cerrar, le vamos a cerrar la plataforma digital y que se arme el escándalo que se quieran más. Mientras tanto en las calles de la isla muchos esperan con ansias lo que hoy es un derecho elemental a la información en el mundo, el acceso a Internet. Por otro lado la tecnología que está instalando Cuba solo es de 3G, pese a que la mayor parte de América Latina se ha cambiado a 4G, en lo que la red 5G está en sus etapas finales de prueba.